ya está de vuelta el abuelito de yugi su guro muto esta vez si es desbloqueable y su evento pues bueno es uno de estos eventos donde aparece rondante y lo meten al portal y la diferencia la gran diferencia con otros eventos que hemos tenido a lo largo de los años de este tipo es que ahora podemos ser autoduro en el portal es algo que tenía muchos años que la gente venía pidiendo pero que pues al fin por lo menos para eventos y está bien porque a veces desbloqueabas al personaje y me pasaba desbloqueaba el personaje y este hay completa el episodio 1 tengo que ganarle para completar el episodio 1 es que en la otra cuenta ya lo había empezado a ver este y pues aunque ya habíamos bueno por ejemplo desbloqueaba el personaje obtenía todas las recompensas y se empezaban a acumular ya los los ítems del evento en este caso son sombreros que creo que viene como son como gorras sentimentales empezaban a acumular y si eso es experiencia gratis para subir personajes no está perfecto la cosa es que requería mucho de tu tiempo no porque como no puedes hacerlo en 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 autoduelo pues bueno tú tienes que meterte en el duelo y tal ahora pues bueno si le podemos poner autodular por tal pues x no ya el juego lo hace no en pc si es un poco más tedioso necesitas dos monitores por lo menos y una pc que no se trabe cuando estés con el de un link en segundo plano mientras es otras cosas pero pues en teléfono pues agarras te metes lo pones en autodular te pones otras cositas y listo no es es muy bueno es espero que en algún momento los personajes de portal normales puedan también hacerse así en autodular aunque la verdad lo dudo mucho porque se supone que el sistema este de limitarte los duelistas que tienes es para obligarte a ir al pvp o hacer que gastes dinero en la que aparezcan los personas los los estándares limitados o los vagrantes y eso no entonces el dejar el portal en autoduelo pues prácticamente es como si tuvieras muchísimo más rondantes para subir tus personajes no lo que busca con ami es que ok si puedes jugar el juego hit to play pero te cueste mucha inversión de tiempo que al final de cuentas es la segundo la segunda prioridad de este tipo de juegos que inviertas tiempo en él la primera es que gastes dinero no y esa es otra que si no quieres invertir tanto tiempo pues gastes dinero no entonces no creo que para él para el portal normal se vaya a implementar y aquí aquí está este que yo creo que censura porque miren aquí saluda anzu y las que de y este diálogo este diálogo nuestra relación crea reacción que esperaba este no pude evitarlo este pero te ofendiste no y esta es tan su dice que me asustaste porque apareciste granada yo estoy seguro yo estoy seguro no sé no tengo pruebas pero tampoco tengo dudas de que esto esto es este en japonés de cuando el abuelo le quería meter mano a anzu en el manga es algo que en la adaptación de dual monsters no se vio sí creo que ni siquiera en japonés está bueno y ya tenemos confirmado que estos personajes del monster son los del manga no incluso aquí en el evento del abuelo aparecen viñetas del manga y no es la primera vez no haya habido eventos antes donde en lugar de utilizar capturas del anime para las cosas de dual monsters o incluso algunas de dark side utilizan del manga entonces pues bueno no es ese abuelo pero pues aquí no finalmente pues le censuran quien es la mínima no o sea si hay cosas que no ponen pero pues qué importa el diálogo de un evento no la otra cosita es que durante la madrugada hubo un bujo estaba el mantenimiento de la tienda y no podías comprar este que no podías comprar creo que lo que no puedes comprar eran bundles porque se había bugeado y estaba dejando comprar más de uno y por lo mismo hubo otro buge en el que te compraba dejaba comprar más de una estructura con gemas fue durante la madrugada yo me enteré ahorita en la mañana y ya cuando me metí ya no se podía así que ahí les dejo el dato no no más de que sucedió y que hay personas que pudieron hacerse de más de una estructura con gemas excelente para los free to play pero pues ya ya pasó ahí está ya puedo ir al evento miren digo la la puerta pero tenso aquí está aquí aparece el abuelo vamos a por 10 porque no tengo suficientes para hacerlo bien en por 40 y si le doy en duelo lo normal sería solo duelo pero miren aquí está el auto duelo ahora antes de ir a eso llegó la cajita también ya saben 500 gemas que nos regalan y pues aquí está la estructura no aquí en esta o sea vamos a revisar no más rápido trae cosas de thunder dragon de necros y giro porque incluso bien aún vinieron unas skills nuevas no escribieron varias cosas también hay un mundo no más revisando rápidamente pues miren aquí está lo thunder dragon este es lo santa este santa mudo dragon que aquí le pusieron arma de dragon thunder pero en sí es un juego de palabras no porque ustedes saben que estos son monstruos de manjume jun este chas princeton y que si se acuerdan en la versión internacional de for kids aquí nos llegó acá él decía uno dos tres chas y ya los tres chas y bueno en japones era ich ni san da manjume santa que era un juego de palabras contra como de uno dos tres yo soy manjume pero el santa sonaba como thunder entonces por eso es que se llaman amudo dragon santa en referencia al bueno de chas luego que esta distopia hay un skill que nos permite nos facilita este tipo y que nos da un tercer malicios el gar dragón aquí está otro de los amudo dragon y me molesta que sean ur estos dos porque a lo mejor de este solamente vas a querer uno dos pero este vas a necesitar tres lo cual quiere decir tres vueltas a la caja bien estas cosas monarca que si están chidos pero no está todo lo demás monarca que haría que que se devolvieran realmente meta por ejemplo no está este la que hace skill drain creo que se llama erupción de los volcanes y la que no deja hacer special summon y llegaron los orsartic cuando salió este arquetipo en tsg fue sido también chingones y luego leí los efectos y están bien buenos pero yo creo que esto está como dueling's worthy pero de ese momento salieron hace unos dos años creo incluso ya los llegué a probar el master dueling no así están chidos los efectos pero no en cuanto a administración de recursos y la recompensa que te da no y ahora no creo que también les vaya no creo iban en preparación de rituales creo que ahorita lo único que lo puede aprovechar bien es necros y eso necros no porque les llegó cláusulas muy probablemente quien lo vaya a acabar incluyendo sea solamente vendred y crack down por fin para el pueblo luego el primer extra hero yo creo que nos van a empezar a llegar todos de extra dex son me parece que tres este es el que te recupera mágicas de polinización o más change y el de aquí lo va a llevar uno yo creo no más no tienes espacio para más luego esta tipa que tiene 2800 de defensa que los magistus el line chidori ya también hay para todos aquí está otro orsartic es el necros de cláusulas que busca las mágicas necros otro armad dragon hay una skill también para los armadragones un monarca este hace muchos años de este gusto me gustaba mucho pero actualmente con eso de que le das a robar al oponente eso no está chido el saibas gadget el kaiden kendo spirit está chido porque tiene unos unos combos buenos pero creo que aquí no están las cartas así que esta es el rusartic esta la dieron de fondo de wallpaper en master dual el regulus que es lo único que le faltaba así bien es que salga la guerra y listo y más cosas sur sartic no ya abajo ya abre ser paco penning no en esta cuenta así que pues hay este a mí que bonita crystal girl así que pues hay este ahí hablamos un poquito más a profundidad de todas estas cosas no hay tienen su paladín esto esto ya más bien lo hacen como por por lor no así como de a miren necesitan tener su paladín no porque de verdad sea una estrategia viable porque esperen que alguien realmente lo juegue con esto y pues así no por ahí creo que había una la que le habían cambiado el efecto porque mencionaba la main 2 creo tengo acuerdo si ya estaba así aquí tengo 5 ya estaba pero es buena manera de conseguirlo si no los tienes y las cosas de los de los level no level up y así ahora en cuanto a que más le sigue que llegó el bundle pues ahí estaba el bundle de a little of darkness por fin fuera de skill aquí está ese sí lo voy a comprar me gustan lo necesito y tengan en cuenta que si juegan con el skill de creo que la tiene yuvel podrían llegar a tener dos a little of darkness no porque el skill te añade una en el arte la busca de afuera del deck y pues bueno eso es excelente robas dos cartas y después destierras un monstruo de oscuridad de tu mano y si no hay monstruo de oscuridad se va al cementerio de toda tu mano obviamente estás solo activas cuando tienes monstruos de oscuridad de la mano verdad y pues bueno eso fue todo por este vídeo voy a hacer el pack opening entonces espérenlo muchachitos gracias por ver caibacorp nos rechazó